Mocionamos para que este Consejo adopte el siguiente acuerdo. Este Consejo Municipal acuerda en firme. Uno, que respetando el debido proceso que se realice la apertura de un órgano director para seguir el procedimiento disciplinario contra el señor Jeffrey Montoya Rodríguez, alcalde municipal de Pérez Celedón, por la no atención de la investigación preliminar realizada por la Auditoría Interna contra el funcionario Adán Barahona Chavarría por presunta falta del deber de probidad y enriquecimiento ilícito de la función pública, por aparentes anulaciones injustificadas a multas de estacionamiento que, en beneficio del vehículo Placas CL 278422, que se encuentra registralmente en nombre de la señora vicealcaldesa Rocibel Ramón Madrigal, y el vehículo Placas 876496, propiedad del funcionario Adán Barahona Chavarría, coordinador del Departamento de Control y Seguridad Ciudadana, en el momento de las irregularidades supramencionadas, y que la fecha, más de un año después de la supracitada investigación preliminar, y siendo responsable como alcalde de Pérez Celedón, no ha realizado los procedimientos administrativos contra tales funcionarios como derecho corresponde. Esta fue la moción que presentaron los regidores de oposición del Consejo Municipal de Pérez Celedón, que solo obtuvo cuatro votos de ellos, y no fue apoyada por la fracción oficialista del Partido de Unidad Social Cristiana, por lo que quedó rechazada. Los hechos fueron denunciados, según indicaron a la Auditoría Interna, el 11 de junio de 2021, por supuestas anomalías cometidas por funcionarios municipales. Yo esperaría que se tenga hoy la responsabilidad de la decencia, de votar responsablemente y si no justificar jurídicamente, ¿por qué no? Pero que no se guarde silencio más en ese Consejo Municipal, como es costumbre, de que se votan negativamente las mociones para que se respete la legalidad y el orden en ese cantón, pero no se dice por qué y no se justifica, simplemente se guarda un silencio acusador y cómplice, muchas veces lamentablemente. Y efectivamente, la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública es muy clara, muy claro. Hay que abrir procesos disciplinarios a nivel administrativo cuando correspondan y debieron abrirse los procedimientos administrativos necesarios por parte del señor alcalde hace más de un año y no lo hizo. Entonces, yo espero que tengan una buena explicación para el cantón si van a votar que no, porque aquí corresponde votar que sí. La Auditoría Interna Municipal le traslada el expediente completo al señor alcalde, se lo da completo con todos los hechos probados. Si usted le da risa a don Jeffrey, a mí no, yo lo veo serio eso, ¿verdad? Y ya el alcalde recibió eso en octubre del año 2021 y lo engaveta, lo esconde, lo guarda, no sé qué lo hace. Años y meses después, no hubo nunca una sanción por parte de la alcaldía al jefe de parquímetros. Aquí traemos la moción y se rechaza hace ocho días. Hoy traemos esta y, señores regidores, si ustedes piensan rechazar esta moción, deben revisarlo bien, porque estamos hablando de hechos probados y perfectamente se puede incurrir en un delito por estar encubriendo cosas que tienen, que tienen que procesarse, como lo es el incumplimiento gravísimo de parte del alcalde, de no sancionar a un funcionario por un hecho gravísimo cometido y comprobado por una investigación hecha por la misma auditoría interna municipal. Entonces, ahí les dejamos esa moción sobre la mesa. Si quieren, las ponen a hacer fila con todas las denuncias que ya tienen, con hechos comprobados todas, o si quieren, se ponen la camiseta, como decimos, y le damos a este cantón la transparencia que necesita y que merece. Esta moción no recibió el apoyo de los regidores del PUS y tampoco se refirieron del por qué no la votaron, como pedían sus compañeros de oposición.